Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Nomás por quererte dejé yo mi casa Deje padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mi Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches ya sepas lo que llora Gracias por ver el video